de la mañana, 10 minutos, tenemos entrevistas en esta mañana y vamos a hablar acerca de la nacionalización, porque lo decíamos, se van a cumplir 16 años de la nacionalización de los hidrocarburos este domingo primero de mayo. Para ello quiero darle la bienvenida a don Emilio Rodas, que ya está con nosotros, ex viceministro en nuestro país. Don Emilio, un gusto tenerlo en Aviala. Milton Guzmán los saluda desde Estudios. Buenos días Milton, un gusto estar en Aviala. De inmediato por favor, ya había planteado el tema nacionalización de los hidrocarburos en nuestro país, se cumplen 16 años, ¿cuánto bien le ha traído al país la nacionalización don Emilio? Sin duda ha sido la medida económica más importante que se tomó en el primer gobierno del presidente Evo. Primero porque fue una de las banderas que el pueblo movilizado en las movilizaciones de 2003 lanzó al país, la nacionalización de los recursos naturales. La nacionalización ejecutada el 1 de mayo de 2006 significó la captura del excedente, un excedente que antes se iba hacia afuera. En todas las empresas estratégicas, todo lo que era hidrocarburos está, toda la cadena de los hidrocarburos está en manos transnacionales, en manos extranjeras. Por tanto, la riqueza de los bolivianos terminaba en los depósitos o en las ganancias de estas empresas transnacionales. A partir de la nacionalización se ha podido recuperar ese excedente, se ha quedado dentro del país, lo ha administrado el Estado, lo ha destinado a infraestructura productiva, infraestructura económica, infraestructura social, para ir cerrando esa brecha histórica de abandono, de despojo de nuestros sectores más deprimidos. Teníamos una economía que apenas tenía 9 mil millones de dólares como Producto Interno Bruto en 2006. En 2019, el año del golpe, esa economía había crecido a 43 mil millones, se había multiplicado por tres la cobertura de carreteras, la cantidad de escuelas, la cantidad de centros de salud, la cantidad de infraestructura productiva. Aquí en Santa Cruz tenemos los hilos de mapa, tenemos una serie de infraestructuras que sin duda han significado un cambio cualitativo en el territorio nacional. Y todo eso ha sido gracias a la nacionalización, los propios municipios, cuántos recursos recibieron durante todos estos años porque se dio la nacionalización por IDH, por diferentes canales, el Evo Cumple, los programas Mi Agua, Mi Pozo, todo eso era producto de la nacionalización. Las universidades del país, como nunca las universidades del país a partir de la nacionalización recibieron cantidades importantes de recursos. En el caso de la Gabriel René Moreno en Santa Cruz, prácticamente ha podido cumplir el sueño que siempre tuvieron los universitarios cruceños, de contar con la ciudadela universitaria, esa que hay entre la avenida Bush, Segundo Anillo, que ese era un sueño de todos los rectores, lo prometían y fue hecho posible gracias a la nacionalización, porque le llegaron recursos a la Gabriel René Moreno. Entonces, el impacto de la nacionalización en la economía, en el desarrollo, en la producción, en la infraestructura vial del país ha sido sin duda enorme y ha marcado la diferencia histórica en estos 16 años. Don Emilio, usted nos decía bien, esta demanda de la nacionalización surge varios años atrás por parte de la sociedad civil, las organizaciones sociales y los trabajadores en el país. Y por supuesto, para analistas y expertos en el tema hidrocarburífero, esto era imposible, impensable. Ya el gobierno de Gonzalo Sánchez de los Hadas se negó a realizar esta medida. Su colaborador y ex vicepresidente, Carlos Mesa, también se negó a realizar esta medida. Sin embargo, el expresidente Evo Morales, el año 2006, toma la decisión. Para muchos era un tema que iba a destruir la economía del país, el revertir la torta que se tenía con las empresas petroleras, de dejarles el 18% y dejar para Bolivia el 82%. ¿Cuánto se ha necesitado y cuánto análisis y valentía, también hay que decir, porque hubo mucho de esto, se ha necesitado para asumir esta medida contra empresas tan grandes como eran las que manejaban los hidrocarburos en nuestro país? Claro, fue una decisión política, una decisión política, primero consecuente con la lucha del pueblo, porque los muertos del alto, los muertos de octubre negro, fueron compañeros que entregaron su vida para recuperar los recursos naturales. Ese sacrificio tenía que ser homenajeado con una actitud política valiente, como la que tuvo el presidente Evo. Incluso dentro del gabinete, mucha gente dentro del propio gabinete tenía miedo a llevar adelante la nacionalización. Ni qué decir de los sectores opositores en ese momento, que acostumbrados a estar sometidos a los dictámenes de las transnacionales, anunciaban, auguraban que Bolivia se iba a convertir en un paria internacional a partir de la nacionalización. Sin embargo, hubo valentía política ese primero de mayo, se aprobó el decreto, y se ejecutó. Esto hay que recordarle a la gente que todas las empresas estratégicas y los recursos naturales estaban en manos extranjeras a partir de la capitalización. Lo que es yacimiento ahora, con miles de trabajadores que trabajan directamente en YPFB Corporación y en las otras empresas que son parte de la corporación, toda esa gente era empleado de empresas extranjeras. Entonces, yacimiento, creo que contaba con 60 o 70 funcionarios nada más que eran miembros de, que eran parte de la fiscalización. Pero requirió valor político, requirió mucha decisión. Y en ese momento, el primero de mayo de 2006, sin duda fue un momento histórico porque se puso a prueba la capacidad de Bolivia, que Bolivia tenía de ejercer su soberanía. Y esa soberanía, al final, le ha dado resultado. Pero no hubiera sido posible si no hubiera habido una determinación, una decisión política fuerte y poner en riesgo prácticamente, en ese momento, era una decisión muy fuerte, una apuesta muy fuerte de parte del presidente Evo. Pero dio resultado, dio resultado porque hubo consecuencias con esos compañeros que entregaron su vida por recuperar los recursos naturales. Don Emilio, se creía que las empresas nacionalizadas iban a quebrar en nuestro país. Sin embargo, esto no sucedió. ¿Por qué se logró este objetivo? Primero, porque era totalmente desproporcional la distribución de los recursos. 18 dólares, cada 100 dólares quedaban para todos los bolivianos. 82 se llevaban a las empresas transnacionales. Pero a partir de la nacionalización, se tuvo una administración bastante seria de las empresas estratégicas, fundamentalmente aquellas vinculadas a hidrocarburos. Es decir, no podía fracasar una política como esta en lo interno, porque el país iba a recibir el excedente. El país iba a recibir ese excedente. Y ese excedente tenía que ser distribuido de diferentes formas. Uno para inversión pública, otro para justicia social, otro para el ahorro. Recordarán ustedes que durante ese ciclo logramos conservar, logramos acumular cerca de 16 mil millones de reservas internacionales. Eso fue gracias a la nacionalización. Pero se tuvo una administración muy eficiente, se tuvo una administración muy racional, muy equilibrada, para también cuidar los intereses de las empresas estratégicas, y principalmente las hidrocarburos. En ese campo ha habido una seriedad en la gestión, han habido buenas autoridades de hidrocarburos, buenas autoridades en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, y un compromiso fuerte de los trabajadores por mantener estándares de eficiencia, estándares de calidad, estándares de rendimiento, que le han garantizado sostenibilidad a las empresas nacionalizadas. Hay que recordar que la nacionalización del sector hidrocarburos ha sido por parte, no se nacionalizó todo al mismo tiempo, porque el yacimiento había sido loteada. Unas partes estaban en la parte operativa, en manos de algunas empresas, se nacionalizaron los pozos primero, después se nacionalizaron las otras dos compañías, Andina y Chaco, después se nacionalizó lo que en su momento era Transredes, que ahora es YPFB Transportes, después se nacionalizaron las refinerías, porque todo eso había sido entregado a manos transnacionales. Entonces el gobierno lanzó el decreto el 1 de mayo, pero después gradualmente fue tomando control de cada una de las empresas, hasta tener el control de toda la cadena productiva. Pero la sostenibilidad de estas empresas se ha dado fundamentalmente por la racionalidad, en la gestión operativa y técnica de las empresas, y por un alto nivel de compromiso de parte de los trabajadores para mantener estándares de calidad. Don Emilio, ya para ir cerrando, usted hacía referencia a un tema fundamental, el tener autoridades en el país que piensen más en la población que en sus intereses personales, porque a raíz de la nacionalización, incrementa considerablemente la cantidad de recursos económicos para alcaldías, gobernaciones, universidades, y muchas aprovechan muy bien y logran un crecimiento. Sin embargo, en muchos casos se ha dado que a raíz de este incremento en los recursos económicos, crece también la corrupción en los municipios. Y hay varios ejemplos que podemos poner en nuestro país, lo que ocurre en Santa Cruz, por ejemplo, y lo que ocurre en otros municipios. ¿Cuán fundamental es esto de la responsabilidad de las autoridades para el manejo del beneficio de la nacionalización? Han habido gestiones de los gobiernos subnacionales que han sido deplorables. Se ha perdido muchos recursos y se ha perdido mucho tiempo fundamentalmente. En el caso de la gobernación de Santa Cruz, desde el año 2006 hasta ahora, la gobernación entre prefectura inicialmente y después gobernación, se calcula que ha manejado cerca de 50 mil millones de bolivianos, 50 mil millones de bolivianos. Y estos 50 mil millones de bolivianos, uno se da una vuelta por el departamento y no los puede percibir en inversión pública. Cuando uno va a las provincias, encuentra inversión nacional del gobierno nacional, en carreteras, en escuelas, en centros de salud, en sistemas de agua, sistemas de infraestructura productiva. encuentra inversión municipal en muchos de estos municipios, estos territorios, encuentra inversión, pero no encuentra inversión departamental. No encuentra carreteras departamentales pavimentadas, no encuentra sistemas eléctricos completos y con cobertura total. En 16 años ha podido alcanzarse eso desde la gobernación. No se encuentra. Entonces, ha habido una pérdida de tiempo, no se ha acompañado del esfuerzo nacional desde la región para lograr alcanzar niveles óptimos de utilización de esos recursos. Y a nivel de municipios, muchos alcaldes se han conformado, muchos alcaldes se han conformado por acostumbrarse a recibir la platita del gobierno nacional. No se han esforzado en desarrollar capacidades institucionales. Hoy lo están padeciendo. Hoy lo están padeciendo. Los alcaldes que han entrado ahora, se han encontrado con que hemos disminuido recursos porque ha disminuido volúmenes y precios, en muchos casos, de la venta de gas y les está cayendo menos recursos a los municipios. Y hoy se dan cuenta que el municipio no está en condiciones de generar recursos. Los municipios no están en condiciones de jalar nuevas iniciativas. Y eso es porque esta pérdida de tiempo que se ha dado, no han desarrollado esas capacidades. Pero además, muchos alcaldes, como el caso de Santa Cruz, Santa Cruz es grotesco, bochornoso, que en estos años, justo los años que le ha tocado el proceso de la nacionalización y el incremento de los recursos en esos años, hemos sido gestionados, administrados a nivel municipal por una estructura totalmente clientelar, totalmente clientelar, que estaba más interesado en echarle mano al presupuesto, a la plata del municipio, que en aprovechar estos años para lograr que Santa Cruz dé un salto de calidad en coberturas, en servicios, en infraestructura urbana, que no se ha dado. Entonces, hubiéramos querido que este ciclo nacionalizador sea acompañado con mejores gestiones en el nivel subnacional, pero hemos tenido malos resultados. Don Emilio, quiero agradecerle por estos minutos con Aviala. Sin duda alguna, el tema de la nacionalización es un tema amplio, pero muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias, Milton. Un gusto estar con Aviala. Un saludo también. Ha estado con nosotros don Emilio Rodas, ex viceministro en nuestro país, haciendo referencia a los beneficios que ha traído la nacionalización en nuestro país. Recordemos que este 1 de mayo se cumplen 16 años de la nacionalización de los hidrocarburos, héroes del Chaco, con el decreto supremo 28701. Y estaremos, por supuesto, desglosando también este tema hasta llegar a este día en el cual se harán, por supuesto, anuncios también importantes para todo el país. Siete de la mañana, 25 minutos, pausa y a volvernos.